...denuncia que están haciendo conductores nocturnos, conductores de taxi, que dicen que a uno de sus compañeros lo robaron y además le aplicaron un ácido, lanzaron un ácido en su rostro. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué dicen los taxistas? ¿Qué dice la esposa del conductor? Aquí está el segundo informe del Ojo de la Noche. En la unidad de cuidados intensivos de un centro médico permanece un taxista quien según sus compañeros fue víctima de una mujer que le quemó su rostro por robarle un celular. Ahí en la 47 ella le dijo, por esta a la derecha y él giró, él sintió que ella le rapó el celular, cuando él volteó a mirar él me decía a mí, ella me tiró agua, yo sentí agua y que ella llevaba una botella como de gaseosa y que ella le seguía tirando hasta que se ocupó la botella. El hecho ocurrió en la madrugada del pasado domingo en Chapinero y en medio de una carrera. Afirma a su familia y sus amigos que es un pasajera, lo agredió y luego lo robó. Ella le rapa el celular, él voltea a mirar, cuando ella lo voltea a mirar le lanza un químico desconocido que los médicos no saben ni van a saber qué químico es, en la cara, él voltea la cara y la señora se baja y por la ventana le sigue lanzando el químico. Sus compañeros lo auxiliaron y lo llevaron a la clínica Marley donde permanece recluido. Denuncian que la policía le restó importancia al caso. Habían como cuatro policías pero ellos solo eran ahí parados, yo lo que hago es, yo puedo esperar una ambulancia, yo lo auxilio, entonces ellos me dicen es su responsabilidad, o sea si lo levanta su responsabilidad pues nosotros con otro amigo lo levantamos y ya yo me dirigí a la clínica Marley, él me decía eso, era una mujer, una mujer y ella me tiró eso en la cara. Mientras que el conductor espera el traslado al pabellón de quemados del hospital Simón Bolívar, su esposa busca por todos los medios el dinero para pagar los gastos médicos, ya que el taxista no cuenta con seguridad social y su atención según su esposa corre como particular. Tengo un dilema porque él no está afiliado al seguro y allá me dicen en admisiones que si yo no soluciono lo del seguro me van a pasar a mi esposo por persona particular, está en la clínica Marley, súper costosa, no tengo los recursos, o sea por cuánto me va a salir la hospitalización de él. Ahora mismo son dos las prioridades de los taxistas nocturnos que lo conocen, primero la recuperación de su gran amigo nocturno y la segunda que la policía le reciba el denuncio y comience así la búsqueda de la responsable.